Música Mi derecho como mujer es que me paguen el mismo sueldo que un hombre si realizamos el mismo trabajo. Como mujer inmigrante tengo derecho a trabajar, sacar adelante a mis hijos. Tengo derecho a una vida libre de violencia. Mi derecho como mujer es ser feliz en esta vida. Tengo derecho a la vida, a ser feliz y a tener mi familia viva.